Música Pues bueno, estamos aquí en las carreras pedestres, están saliendo todos los niños a correr, ha habido bastante afluencia y bueno, esperemos que finalicen correctamente y que acaben los corredores y reciban sus premios. Pues sí, la verdad que son muchos años, mucha tradición, mucha gente, mucha participación y la verdad es que desde el Ayuntamiento, pues muy contentos que se conserven estas tradiciones y sobre todo que se sigan potenciando, porque al fin y al cabo, pues igual que es una fiesta de la que celebramos hoy en agosto, pues también sirve para hacer deporte que es tan bueno para los fríos y jóvenes de esta localidad. Bueno, pues hemos tenido actividades para todas las edades, desde actividades acuáticas para los más pequeños, otro tipo de actividades también, más tipo teatrales para también los pequeños del pueblo, fiesta Juli Colors, obviamente grupos de música, verbenas, discomóviles y bueno, también alguna actividad para personas más mayores. Lo único que nos queda hoy por finalizar las fiestas, esta noche habrá coros de fuego y traca fin de fiestas. Una valoración, pues la verdad que muy positivo, primero porque ha hecho muy buen tiempo, incluso demasiada calor, luego también porque ha habido muchísima, muchísima participación, no recuerdo yo unas fiestas de San Roque con tanta, tanta gente y la verdad es que hemos podido disfrutar de unos días maravillosos, hemos podido reencontrarnos con gente que hacía tiempo que no venía a Calanda también por la situación de la pandemia y yo, como digo, pues muy contento de que al final haya salido todo bien, no haya habido ningún percance y ya pues casi esperando las próximas fiestas de El Pilar que las tenemos a la vuelta de la esquina. Pues sí, es tradicional también en Calanda las finales de las 24 horas de fútbol sala y de balontiro. Llevamos muchísimos años celebrándolas, hubo unos años atrás que pareció que bajaba un poco el número de participantes pero este año hemos vuelto a recuperar y la verdad que, como digo, desde el ayuntamiento muy contentos también de que se sigan manteniendo estas tradiciones tan bonitas y tan especiales para todos quienes lo participan y para todos los quienes los vivimos. Pues sí, ya estamos previo a los días de World Padel Tour, en pocos días vamos a ver ya la plaza totalmente distinta. El próximo domingo empezaremos ya con las primeras pruebas, las preliminatorias y bueno, pues muy contento también porque la participación de quienes van a formar los grupos pues ya está completa. Hay muy buenos participantes, están los mejores del mundo y yo, como digo, desde la Concejalía de Deportes y desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que esa prueba se fomente, no solo en Calanda sino en el Bajo Aragón y yo creo que es nuestro cometido y es nuestra labor y así lo vamos a seguir haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!